Y el Festival de Almagro llega a su tercer fin de semana, Gran Cita Cultural, en el verano manchego, con múltiples propuestas. Esta tarde, el certamen de Almagro Off llega a su Ecuador, Almudena Murillo. Cuéntanos qué propuesta se presenta esta tarde. Buenas tardes, pues una tarde más nos encontramos aquí en los Jardines de la Veleta. Hoy le ha tocado el turno a la historia del loco Cardenio, versión de Javier Huerta y bajo la dirección de José María Esbeck. La locura se apodera de Cardenio cuando las circunstancias se interponen a su relación de amor. O sea, digamos que estoy hablando con un amigo tranquilamente, como de repente estoy loco y no sé ni dónde estoy. Y luego otra vez volvemos bajando, digamos que con adjetivo, busco a mi novia, que está viva, que sé que me quiere. En su largo divagar decide marcharse al bosque y allí encuentra un pastor que no hará sino empeorar su estado mental. ¡Le he cogido! ¡Socorro! Potenciará, digamos, la locura del personaje principal. Lo provocará, le hará sacar la violencia masculina que el personaje lleva dentro y convivirá también con él. La locura, el amor y la amistad conformarán este cóctel de temas que de un episodio de El Quijote de Cervantes sedujera al mismísimo Shakespeare para ser escrito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.